El cochebrado rostro, confiamos en su gran fidelidad. Amén. Gracias, señor. Vamos a cantar, oremos de pie. Este es un gran introducción. ¡Vamos otra vez! Miren que vuelve, no te vuelve, no te vuelve. Miren que vuelve, no te vuelve. Miren que vuelve, no te vuelve, no te vuelve. Miren que vuelve, no te vuelve. Y que bueno, que bueno es, y que bueno es cuando las hermanas están juntas, porque se mora en la vida, en la bendición. ¡Gracias! 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 Vamos a recordar cariñosamente a algunas hermanas que han pasado por la comisión, solo en estos cuatro años. Alesticia Reger, que fue elegida en el 2018, después tuvo que renunciar y partir a otros países a vivir. a Cristina Gilaster, a nuestra queridísima pastora-acompañante María Espera Andercer, a Graciela Yegona, de Bahía Blanca, a Nidia Alcine, que estaba en la región de Cuyo, a nuestra querida Laura Leacaba. Todas fueron una pieza muy importante en nuestra comisión y la verdad que cuando dejaron la comisión la hemos extrañado sobre la tierra. Y bueno, gracias por eso. Damos gracias a Dios. Señor Dios, Padre celestial, queremos darte gracias, Señor, por la vida de cada una de estas hermanas. Queremos, Señor, que estés con ellas. Queremos, Señor, que tú las sigas acompañando y guiando en este camino que tú nos mandas. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por todo el cariño que hemos recibido de cada una de estas. Y también, Señor, por todo lo que ha contribuido a la comisión. En el nombre de Dios, Padre, en el nombre de Dios, Padre, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Aclamen al Señor, con almas, alávelo al son del santerio y del tecapodio. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y pusieron su esperanza en el Señor. Tú eres mi Dios, yo te exaltaré y alabaré tu nombre. Por desecho maravilla, tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes. Inclínate a escucharme, ven pronto en mi ayuda. Se sube mi roca fuerte, la fortaleza que me salve. Ciertamente tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y encamíname por causa de tu nombre. Has cambiado mi lamento en paz, me desataste mis inicios y me seguiste de alegría. Por tanto, así cantaré, gloria mía y no estaré callada. Que Dios de la esperanza la llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Dios. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y en lo que venimos compartiendo recién, en la lista de los que pasaron por la comisión y en este tiempo alguien mató, Natalia Costero, ¿sí? Pero los que pudieran, los que compartimos, son los que siguen, desarrollando sus goles y compartiendo. Natalia, partió la presidencia del Señor. En este tiempo vivimos muchas personas. Invitamos que de cada región, al menos, compartan el índice de su cuerpo. Invitamos que en este momento, a que cada zona, a que cada zona, a que vean cada región delante. De cada zona que vean cada región delante, que tiene la lista, que tiene los nombres y que se va a ir a más. Mientras ustedes lleguen adelante, yo les quiero compartir a cada uno, porque además cada uno va a tener esta gotita. Plegada, un invicto que cuando reciben, lo mantienen plegada, ¿sí? Que antes sigan el propio, que ellos lleguen adelante, y ustedes reciban esto para compartirlo. Empezámoslo, apárate esto y va para acá. Amén. 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 Ustedes tienen, sumamente, una gota, chiquitita, pero también su molestad, la lágrima. El dolor que pasamos, no solamente al explicados nombre, sino también todas nuestras. Pérdidas, respetos, exasoras, insistencias, de todo lo que pasamos en este mismo tiempo y con lo que hoy estamos aquí, con Carlos y yo. Y con lo que hoy estamos aquí en este momento, porque hubo varias hermanas que han estado anteriormente trabajando para el reino del Señor. En este momento recuerdo a las hermanas Lidia Antíquedez de París y Alicia Fernández, hermanas que han trabajado para la obra del Señor. Ahora duermen en un descanso. La Virgen Amba, Chichipez, Irma Filore, Babel Forman, Anita Pereira, Rubi Rodríguez de Cheboshen, Susana Campertoni, Isabel Villona, Samantha Vega, María Lucia Sosa, Ligia Vázquez, Ligia Vázquez, Ligia Vázquez, Ligia Vázquez, Luis Lestá de Abba, Beatriz Añedó, María Ejelica Giacujo, Alicia Cajas, Susana Acedeli, Cica Manjón, Benórica Moral, Delfina San Pedro, Elizabeth Echeverría, Ferría, Ida Sosa, Petri Rodríguez, Alicia Puebloso, Rosa Grasso, Marta Santaniero, S. Delgado, M. Melody, María Grisuela, María Graves Sáenz, Blanca Martínez, Winnie Morgan, Isabel Jules. De Mar del Plata, Alicia Pizarro, Lidia Corella, Liliana Moyano. De La Plata, Natalia Costello, Sara Paladino de Buebla. Discuto noche, nuestra querida hermana Milna Cueni Palladini, que era la organista del texto. Y nuestra otra querida hermana y amada del señor, Marta Gómez, luchadora con su hija desaparecida en el golpe militar al final. Y después tenemos a Borota Córdoba, la señora del grupo de grupos mayores, Chonona, Lerezma, también. Y Chela, con recuerdo la presión en este momento, así que la recordamos y creemos que están en la presencia de nuestro señor presidente. Con la dirección central, estas amadas hermanas, quizás que no les perdimos, sino que se adelantaron, están gozando de la presencia de Dios. Deatriz Mateo, Dolby Espinna, Andrea Cámara, Fernanda Agustiz, Benita Fiberoa, Ivo Quiñón. Oremos. Una lista de nombres, pero con cada nombre conectamos su rostro, conectamos una persona querida, conocida. Y tú sabes cuánto extrañamos. Y ponemos en tus manos, en gratitud con sus hijos. Gracias por el pura escaborezamiento del dolor. Y a ti presentamos a ti todo nuestro dolor. Y cada uno de nosotros tenemos un ojo en nuestras manos, un pétalo, una gota de lágrimas, una gota de sudor, una gota de tristeza. Y en este momento de silencio ponemos en tus manos todos nuestros dolores. Todas nuestras tristezas, porque en ti estamos aquí. Todas nuestras tristezas, porque en ti estamos aquí. Todas nuestras tristezas, porque en ti estamos aquí. Tú existes la muerte, Cristo. Por eso acudimos a ti. Por eso nos presentamos en la vida de ti. Porque tú puedes transformar lo que el mundo no puede transformar. Amén. Quiero invitar a cada uno de ustedes que pueden pegar su bota en la cruz y ustedes estén ante uno. Amén. 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 No lo borramos, pero hace que lo que tiene, se ve mejor. Lo que tiene el sexo de ustedes es el chiquillo de la canción de ellos. Así que después lo vamos a cantar. Pero ahora hay otra canción, esto de la gracia que transforma. Somos parte de una iglesia que tiene el lema, ¿no? La gracia que transforma es pedaña que vive. Eso es por todas las cosas. Amén. Amén. Un viejo de quietud y nunca nuestro ser nos hace desconfiar Pero hay otra edad que a nuestro lado está y nunca hay que olvidar Que Jesucristo, la gracia de esta forma, que Jesucristo es de la sangre libera Que Jesucristo, la gracia de esta forma, que Jesucristo es de la sangre libera Reclorando su paz, afuera nuestra fe, caminenos tu amor Para salir a la paz, para mostrar tu luz y al mundo transformar Que Jesucristo, la gracia de esta forma, que Jesucristo es de la sangre libera Que Jesucristo es de la sangre libera Voy a invitar a la bonita que nos va a introducir en la lectura Para esta mañana, para la reflexión Vivirá ¿Vale está? Vivirá 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 Horio versículos 1 al 4 Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas que allí proclamaba, anunciaba los buenos justicios del reino de Dios lo acompañaba a los doce y también a algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades era María a la que llamaban Catalena, a la que habían sido expulsados siete demonios Juana la mujer rechuza el intendente de Herodes Susana y muchas otras que los asentían con sus propios recursos a la verdad y esta mañana la reflexión está acá de la pastora María Geránzfer y oramos al Señor Señor te damos gracias gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de encontrarnos y alabarte reconocer tu misericordia tus dones reconocer que tú estás presente en medio nuestro y Señor queremos pedir como ya lo sabemos que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro aquí están nuestros corazones sensibilizándonos dándonos palabra y que todo sea Señor conforme a tu propósito y a tu voluntad para con esta parte de tu pueblo te damos gracias Señor quédate y preside también este tiempo amén mujeres destegando señales señales de fe decía esta parte del texto para hoy y cuando leemos la palabra la podemos mirar desde nuestras vidas vemos cuánto tiempo cuánto hace que las mujeres venimos demostrando señales de fe demostrando señales de esperanza demostrando que la novedad en el reino de Dios es posible a pesar de las situaciones complejas y difíciles que como pueblo como mundo vivimos cuánto hace cuántas mujeres el texto nos ayuda a pensar en estas mujeres que eran esposas de gente importante del imperio pero que sin embargo pudieron apostar a algo distinto y novedoso algo que les traía sentido a sus vidas las mujeres que seguían a Jesús dice la palabra eran mujeres que habían sido restauradas sanadas mujeres 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 con un espíritu nuevo con esas ganas de vivir y de apostar y de creer que algo mejor que el imperio se estaba dando en medio de ellas mujeres que siguieron a Jesús mujeres que dice con su tiempo con sus recursos con sus bienes seguían a Jesús lo acompañaban y fundamentalmente sostenían el origen mujeres entregando señales mujeres que son testigos en las situaciones límites porque vayas y corrían riesgos esas mujeres la esposa del emperador las mujeres esposas de hombres muy reconocidos vayas y corrían riesgos sin embargo apostaron su vida y todo lo que tenían a la novedad que viene de Dios mujeres que aún en medio de la impotencia la persecución en medio de todas estas cosas que que había amenazas para la vida y amenazas que se concretaban sin embargo cada una de ellas pudo seguir a Jesús acompañar el ministerio y el movimiento de Jesús hasta los tiempos finales de Santa Cruz hasta ahí las mujeres se fueron jugando la palabra cuenta que eso sigue la historia porque las mujeres estuvieron siempre presentes y miremos hoy nosotras esta parte es una pequeña del gran grupo de discípulas de mujeres que somos fieles que somos seguidoras y que le creemos que lo nuevo que Él prometió es posible en medio nuestro y también fueron testigos de ese amor entregado por Jesús ese amor infinito que Jesús mostró por todos y por todos demostró que no había nadie que no sirviera nadie que no pudiera demostró que en el reino de Dios entran todos y entran todas que mostró que el enfermo el desplazado los que sufrían las que sufrían todas y todos tenían lugar y ese es el reino que hoy estamos predicando esto que Jesús inaugura con su propia vida es lo que cada uno de nosotros y nosotras predicamos a diario en los lugares en nuestras congregaciones entonces este amor que se entrega este Jesús que se hace carne este Jesús que está en la vida de cada uno y cada una de las suyas hasta el final mostrando misericordia mostrando y poniendo solidaridad poniendo esa bota de distinción de que la vida toda más allá de quien sea y como esté vaya alguien dijo que estamos llamadas a ser el abrazo de Dios como humanidad como mujeres especialmente hoy pero también los hombres estamos llamados a ser llamadas a ser el abrazo de Dios y cuando hablamos de abrazo de Dios tiene que ver con esta ternura que Jesús tuvo esa sensibilidad que él tenía para con todos para con todos este darse de lleno sin mirar a quien es de seguir compartiendo el verbo a pesar de porque sabía que valía la pena aunque sea para uno u otro es de responder a las preguntas aunque sean preguntas capciosas Jesús entrega y da todo porque sabe que en la transformación de la vida en la palabra hay delitud y en la transformación está la vida nueva que viene de él algunas algunas mujeres como hoy vivimos aferradas a la vida a la pasión de la vida queremos y sabemos lo que es que significa este cambio que Dios hace en cada una de nosotras y nosotros nos aferramos a la vida a pesar de recién leímos escuchábamos las mujeres que han fallecido mujeres que no se hicieron por vencer en ningún momento mujeres que se vieron al lanche las conocemos tienen rojo y tienen nombre y nosotras también no nos quedamos en el pasado sino que apostamos a la vida nueva que viene de Dios el pasado muchas veces nos ironía nos estanca nos limita pero la opción con la vida que nos hace Jesús tiene futuro y vale la pena hay una teóloga que es monja española que se llama Pepa Fuentes y seguramente la han leído la han escuchado una monja muy comprometida ella dice que Dios es el aliento de vida Dios es nuestro aliento de vida es nuestra esperanza que transforma Dios con su ternura Dios con su misericordia nos trae la nueva vida y Dios es también sigue diciendo experto en hacer renacer la vida aún en los desechos Dios empecina en mostrarnos la esperanza cuando parece que todo está perdido Dios empecina Dios sigue una y otra vez en los textos en nuestras comunidades en las hermanas y los hermanos que hagan a nuestra vida con su fe y actitud nos sigue mostrando que va en la pena que renace la esperanza cuando creemos aún desde ahí cuando creemos que todo está perdido muchas veces nuestras miradas miradas de nostalgia son las que como que nos filorían nos atan al pasado no sé si les pasa que a veces como que estamos sin esta posibilidad de avanzar sin poder decir alguna palabra y nos quedamos en lo que ya se hizo en la seguridad del pasado en la seguridad de lo conocido pero el Señor tiene una palabra nueva como como cristianas como creyentes somos seguidoras de Dios que nos pide hacer memoria de Él profesamos la religión de la memoria y cuando hablamos de la religión estamos religando volviendo a unir aquello que está desconectado aquello que está como un cortocircuito y que no produce el efecto que tiene que producir cuando hacemos memoria recordamos que es lo que creemos recordamos este Dios que dice que con Dios es solidario que se entrega por todos y todas que nos sensibiliza que se solidariza que está con el que está sufriendo es el Dios que es el Dios que acompaña y que está con los desprotegidos es el Dios que nos anima a seguir para adelante hacemos memoria y cuando hacemos memoria no nos quedamos en la nostalgia y cuando decimos qué significará en concreto para nosotras hoy quedarnos en la nostalgia y cuando uno busca en el diccionario qué significa quedarse en la nostalgia o qué significa la nostalgia hay como dos sentidos de nostalgia un sentido tiene que ver por lo pasado con lo que fue con lo que en su momento nos trajo seguridad nos trajo ánimo nos trajo confianza pero que hace que el presente se estante porque miramos más el pasado que el presente y consecuencia el futuro con este sentido que tiene que ver con mantenernos y afirmarnos en el sueño que Dios nos da es el sentido de la restauración la nostalgia que trae restauración cuando desde la comunidad vemos el reino de Dios cuando en la comunidad y en comunidad recordamos la promesa que Dios nos ha hecho cuando en comunidad podemos seguir soñando a pesar de recordar cuando están hoy a pesar de recordar las situaciones complejas que la pandemia nos ha dejado pero en comunidad podemos levantar la vista y seguir mirando para adelante y creyendo en este Dios que como decía Denise hace nuevas todas las cosas transforma nuestra vida porque es un Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos de que seguimos recordamos también a María Magdalena la primera mujer que estuvo en la resurrección que fue testigo de la resurrección esta María Magdalena se jugó el sentido de su vida ¿recuerda? cuando pudo superar el miedo frente a la misericordumbre frente al peligro pudo superar el miedo y miró para adelante se aferró a esta restauración que viene con la promesa de Dios tuvo elegir entre el miedo y la nostalgia y en este duelo superando la nostalgia nos ubicamos solo nosotras y podemos en esta coyuntura hoy como mujeres desafiadas en este justo que tiene esta coyuntura de tomar o soltar esa sensación que tenemos por delante tomar tomar el pasado tomar las identidades tomar lo que en su momento nos daba sentido ayer en el taller con 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 hablábamos eh las cosas que tenemos que decidir eh que dan dirección a la vida y como tenemos que regresar cada una de las decisiones para que tengan sentido Magdalena con su decisión nos pone a nosotros hoy frente a esta coyuntura recordar y mantenernos muchas veces de las cosas que fueron que están de lo que hoy por la situación cotidiana y una vueltita más a la paz o soltar abrirlos a esta novedad del reino abrirlos a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida eh nos urge a nos invita desafía también nuevos caminos nuevos lenguajes creo que con los gestos nuestros tenemos otros lenguajes no sé si les pasa pero después de la pandemia las comunicaciones son diferentes nos miramos a los ojos y nos emocionamos de volver a vernos eh cuando uno dice los abrazos a la entrada de la congregación este abrazo que es una que nada nos reconocemos en la otra en el otro son lenguajes nuevos si miramos la iglesia hace 50 años atrás hay otros lenguajes que daban sentido y son el mejor importante que esto que nos dan sentido hoy a nosotras eh entonces el Señor nos invita a tener nuevos lenguajes nuevas actitudes nos invita a nuevos encuentros con Él de la forma en que Él quiere darse no de la forma en que nosotros hemos aprendido porque es que hay otras cosas para darnos hoy a nuestra vida así como estamos y también eh nos ayuda a pensarnos en las generaciones en en las necesidades de cada generación y cómo reaccionamos pero también a vivir la experiencia comunitaria intergeneracional entonces hay cosas que el Señor está queriendo mostrarnos que muchas veces nuestras nostalgias y los tiempos pasados como dice el dicho fueron mejores impiden que podamos ver y vivir la novedad del reino y lo que tiene Dios ahora aquí para nosotras hay un pastor bautista Martin Luther King eh que nos recuerda que aunque sepamos que el mundo se termina ¿qué nos invita y nos desafía a hacer? soñar seguir soñando seguir sembrándolo aunque sepamos que el mundo se termina mañana esto que creemos que son nuestros sueños son nuestras esperanzas que nos sostienen desde la gracia que transforma y desde la esperanza que libera que sigamos soñando porque creemos en este Dios vivo que hace nuevas todas las cosas porque como dice el texto bíblico Él es poderoso para hacer mucho más de lo que le pedimos y de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros y en nosotras Jesús va adelante que podamos seguir abrazándolos con su palabra y que podamos seguir siendo como las primeras discípulas testigos de este cambio que el Señor está haciendo hoy Amén cuando hablamos de esperanza y cuando hablamos de testimonio y cuando hablamos de salir al mundo de desplegarnos necesitamos libertad así que las voy a invitar a que compartamos esta canción que no sé si estaban todas cuando hablamos de este joven que la primera parte es la letra original pero la segunda es troca por ahí al punto que nos vamos a lavar a votar con otra letra es una letra que crearon este año las hermanas de la iglesia de la plaza para su encuentro nacional de mujeres que fue este año en la voz así que ellas también para explicar nuestras señales nos dan parte también de su producción así que nos ponemos de pie libertad de una mañana sin cadena es algo más libertad es convivir de un mundo aparte es algo más libertad es convivir re%, decidir y recibir libertad es amar complementar y luchar para que el momento sondern libertad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Vamos a ir caminando hacia allá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 Los Últimos días